Hola, soy Norelis La Torre y este año celebramos el quinto aniversario de Abuelos Jóvenes. Estamos felices de que seas parte de este gran proyecto, por eso queremos celebrar pendiente a nuestras publicaciones y al calendario de actividades virtuales que hemos preparado para ti y para toda tu familia, porque puedes participar e interactuar directamente con nosotros de los talleres, charlas educativas, juegos, sorteos y por supuesto del concurso Buscando Abuelos Jóvenes 2021. Anímate porque podrías ganar grandes premios. Comparte este video y nos vemos pronto en la quinta edición de Buscando Abuelos Jóvenes. Buscando Abuelos Jóvenes.